Hoy me dice que me engaña, que la miran pasar del brazo de otro hombre, no se que hacer Hoy, riendo fui a buscarla, pero no la encontré, se fue con otro y me dejó ¿Por qué me engañaste amor? Si yo te quería, no puedo soportar que ayer fuiste mía ¿Por qué me engañaste amor? Si yo te quería, algún día pagarás lo que hiciste con mi vida Hoy me dice que me engaña, que la miran pasar Del brazo de otro hombre, no se que hacer Hoy, corriendo fui a buscarla, pero no la encontré, se fue con otro y me dejó ¿Por qué me engañaste amor? Si yo te quería, no puedo soportar que ayer fuiste mía ¿Por qué me engañaste amor? Si yo te quería, algún día pagarás lo que hiciste con mi vida ¡No! 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 ¡No!